Gracias, buena tarde, buenas tardes. Un placer, un honor estar aquí. Gracias por invitarme a esta comparecencia y poder exponer mi punto de vista como académico, como experto en algunos detalles, no en toda la globalidad, sino en algunos detalles que vamos a tratar aquí. Me presento brevemente, soy César González Cebollada, profesor titular de la Universidad de Zaragoza. En mi departamento impartimos docencia y hacemos investigación en hidráulica, ingeniería del riego, infraestructuras hidráulicas, recursos hídricos y por encargo de una asociación del TAICA que se llama Association Sediments, hemos realizado un informe específico sobre la problemática de las compuertas de fondo de los embalses de Mequinenza y Ribarrocha, que es un poco lo que nos ha llevado a trabajar este tema del delta y de lo que vamos a hablar entre otras cosas. Querido titular, no sé si lo habré escrito bien en catalán, nomes a 100 kilómetros, solo a 100 kilómetros, donde se encuentran retenidos, no todos, comparto la visión del compareciente anterior, no todos, pero una parte necesaria de los sedimentos que le faltan al delta y me refiero a estas presas de Mequinenza y Ribarrocha. Vamos a ver, aquí estamos. Hablaré a modo de presentación sobre las presas y los embalses, sus ventajas y desventajas. Tal vez diga cosas que ustedes ya saben, pero bueno, permítanmelo a modo de presentación, de los impactos de los embalses sobre los deltas, de los ríos, de las cuencas donde se ubican. Y ya nos centraremos en el panorama del delta del Ebro. Hablaremos de la gestión de los sedimentos, del concepto de caudal ecológico sólido y terminaré hablando sobre esta operatividad de estos desagües. Voy a intentar ir un poquito deprisa porque tengo demasiadas transparencias, me parece, quizá alguna la tenga que saltar. Cada punto azul de este mapamundi representa una gran presa en el planeta. Hace 100 años no había ningún punto azul, tal vez algunos pocos. En las últimas décadas hemos construido presas en prácticamente todas las cuencas hidrográficas que nos han aportado innumerables beneficios, pero también perjuicios. Como todos los sistemas complejos tienen ventajas y desventajas, los beneficios más frecuentes son, no sé si se verá el ratón ahí, pues son la producción de electricidad, la agricultura de regadío y también los abastecimientos urbanos e industriales. Y como desventajas o inconvenientes tendríamos que hablar de los impactos, tanto socioeconómicos como ambientales, también de los costes de inversión y de mantenimiento y de los riesgos en caso de accidente, que es un tema que tocaremos también en esta presentación. Los impactos típicamente se tratan actualmente de corregir o de compensar de algún modo. Los impactos que se atienden son los impactos en la zona que inunda un embalse nuevo que se construye. Y entonces ahora surge la pregunta, ¿y qué pasa con los impactos en diferido que encontramos en los deltas? Son impactos deslocalizados, es decir, alejados del lugar de la actuación, alejados del lugar donde construimos el embalse y además están alejados en el tiempo. Porque la construcción de un embalse no tiene ningún efecto inmediato sobre el delta, pero al cabo de los años y de las décadas tiene un efecto que hoy en día es indudable. Pese a que hace décadas, pues a lo mejor no se le prestaba la atención debida. Ha suscitado en los últimos años el interés científico-técnico en el año 2002. La UNESCO creó la Iniciativa Internacional de Sedimentos para profundizar en el conocimiento de la problemática de los deltas de todo el mundo y para poner en contacto al ámbito científico-técnico-académico con el mundo político y administrativo, que al final sois los que tomáis decisiones. La literatura científica es reciente sobre esta problemática. Es decir, estamos ante un problema nuevo en la escala temporal de la política hidráulica. Este artículo de la prestigiosa revista Nature, Nature, el hundimiento de los deltas debido a las actividades humanas, dice entre sus conclusiones que hay, existen y existirán consecuencias desastrosas para el medioambiente y los residentes de los deltas, que la frecuencia con la que se inundan los deltas es alarmante y creciente. En la línea también de lo expuesto anteriormente. Este mismo trabajo hace una estimación en 33 grandes deltas del planeta de la subsidencia del hundimiento y encontramos en general este orden de magnitud que se ha nombrado también anteriormente de unos poquitos milímetros al año, que se van acumulando un año tras otro, lógicamente. La revista también prestigiosa y conocida Science publica este mismo año esta recopilación que titula Cambios rápidos en los flujos de sedimentos producidos por los humanos y una de sus frases más importantes es que la humanidad está cambiando dramáticamente la cantidad de sedimentos que llega a los mares y océanos represando ríos y a través de cambios en los usos del suelo, que es otro efecto que en este momento no vamos a prestar la atención que prestaremos a los embalses. Este trabajo muestra este mapa donde los puntos azules son los deltas del planeta donde hay poca concentración de sedimentos. y observamos que coincide más o menos con las zonas donde hemos visto muchos embalses en aquella primera diapositiva. La correlación es evidente, la correlación es clara, la causalidad es indudable y esta interrupción de caudales sólidos tiene muchos efectos, unos sobre los deltas y otros sobre otros ecosistemas o ambientes socioeconómicos. Reduce la capacidad de embalse y conmatación en los propios embalses lo cual en el caso que nos ocupan en principio no es un gran problema por lo menos en estos embalses de final del tramo del Ebro. Provoca erosión de riberas e incisión del cauce. Los ríos erosionan pero no reciben aportes sustitutorios de manera que se encauzan los ríos, se descalzan los puentes, descienden los niveles freáticos, se reducen los nutrientes, se reducen, hablando de la fauna piscícola, pues todo su ecosistema, sus zonas de refugio y alimentación. Se reducen los aportes al mar con los efectos sobre las playas, sobre la propia regresión deltaica, sobre la intrusión salina y provocan la conocida subsidencia y regresión de estos deltas y además añadimos que puede inutilizar esta acumulación de sedimentos en las presas, puede inutilizar los desagües de fondo, que son elementos de seguridad de las presas y esto es una circunstancia que genera peligrosidad evitable. Vamos a la demarcación hidrográfica del Ebro, cada punto representa una presa, una azuz importante, tenemos ahora mismo más de 100 y todos y cada uno de estos puntos está reteniendo los sedimentos en todos los tamaños, desde los limos microscópicos hasta los cantos rodados, las gravas, las arenas, todo queda en gran parte retenido por todos y cada uno de estos embalses. Si a alguien le han parecido pocos, pues en rojo vemos ahora los embalses futuros, los previstos también en esta cuenca del Ebro, previstos por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Así que el panorama en el delta del Ebro, y creo que no digo nada nuevo, es un poquito desolador, por usar una palabra suave. Tenemos muchas presas construidas, dando beneficios pero provocando también perjuicios, muchas presas en proyecto, nuevos regadíos en proyecto, la retirada de caudales también es dramático para los deltas. Tenemos la amenaza de un posible trasvase de aguas del Ebro a Levante y el cambio climático viene a estropear todavía más este paisaje, con el aumento del nivel del mar, asociado a la dilatación térmica de las masas oceánicas, más temporales, que les voy a contar que no sepan, y menos precipitaciones en la cuenca, que también perjudican a las dinámicas litorales y deltaicas. Y de todo esto, la primera conclusión que hay que sacar es que la inacción conduce simplemente a la desaparición del delta, tal como lo conocemos en un periodo de plazo, en un periodo de tiempo, pues que alguien de los que están vivos ahora verán. Bueno, pues vale, ¿qué podemos hacer si no queremos que desaparezca el delta? Pues, por ejemplo, ya que lo que le pasa está causado principalmente por la retención de sedimentos en los embalses, pues hay que atribuir a los propietarios de estos embalses y tal vez a sus beneficiarios, las compensaciones y correcciones que también se hacen para otros impactos que generan los embalses y las presas. Las compensaciones básicamente son dinero, igual que se expropian tierras para ser inundadas y se da dinero, generalmente poco y tarde, a quienes son expulsados de sus casas, pues también se puede compensar económicamente estos impactos desatendidos hasta la fecha. Y si no, pues se pueden reclamar correcciones como la protección litoral, que ya se ha nombrado, o la gestión de sedimentos, que indudablemente es una medida que puede ser efectiva y razonable. Esta diapositiva, aunque no se ve muy bien, quiere representar la familia de técnicas de gestión de sedimentos. Aquí no se trata de inventar nada nuevo, ya está inventado y ya está en práctica en todo el planeta, en muchos embalses, donde los sedimentos constituyen un problema. La mayor parte de ellos por la colmatación, pero al fin y al cabo se aplican técnicas de gestión de sedimentos y en las dos últimas columnas de este gráfico vemos algunas de las presas donde se están aplicando cada una de las técnicas que se describen a mano izquierda. En algunas de esas técnicas es necesaria la utilización de los desagües de fondo de una presa, que es ese túnel inferior, típicamente dotado de dos compuertas, una al principio y otra al final, que permite el vaciado de la presa. No están pensados ni diseñados para trasegar sedimentos. Eso es un uso que se le quiere dar en este momento. Es un elemento de seguridad de las presas, donde en una situación, por ejemplo, de emergencia o de no emergencia, pero que sea necesario, el vaciado de una presa, pues es como el desagüe del lavabo o de la bañera, un agujero abajo por donde podemos hacer un vaciado. Claro, para implementar estas técnicas de gestión de sedimentos, lo primero que hay que mirar es si funcionan estos desagües. Si no funcionan, no se pueden aplicar tales técnicas, pero es que además se está generando un problema de seguridad pública, como hemos dicho. Una de esas técnicas que se ha propuesto en esta misma mesa, la semana pasada vi alguna comparecencia, es la del flushing o vaciado, o widache, que me parece que decís, donde, bueno, de una manera razonable, compensada, pensada, diseñada, medida, calculada, se puede vaciar un embalse para provocar arrastre de sedimentos a través de los desagües de fondo. Comparto la visión de que una gestión de sedimentos ha de ser integral en una cuenca hidrográfica, pero si hubiera que empezar por algún sitio, habría que empezar por lo gordo, por lo gordo que es Mequinenza y Río Arrocha, donde tenemos cerca unos grandes volúmenes de sedimentos. Aquí tenemos unas fotos aéreas de estos embalses en la parte superior, el de abajo es Flix, pero mejor no tocarlo, es pequeñito, tiene algunos logos tal vez no en muy buen estado. Y esta otra fotografía muestra la confluencia del río Ebro a mano izquierda. Fíjense la diferencia de colores del río Ebro, que viene de la presa de Mequinenza, viene el agua sin sedimentos, porque se han sedimentado muy lejos en la cola del embalse de Mequinenza, y aquí llega el segre con esa carga de sedimentos que recibe del río Zinca y de la parte del segre no regulada, y que se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí, para desgracia, de los vecinos de Mequinenza, de la localidad de Mequinenza, que es esta, que están muy enfadados, y con razón porque esos sedimentos les han estropeado las prácticas acuáticas deportivas y toda la pesca que estaban desarrollando allí. Entonces, es interesante hablar sin tapujos de que esto se puede hacer y no pasará nada y nadie va a morir si se hacen técnicas de gestión de sedimentos en defensa del Delta del Ebro, para la protección. Esta comisión, me parece que se llama así, Protección del Delta del Ebro, pues para eso estamos. Es interesante el concepto del caudal ecológico sólido que puede ser alegado legalmente para reclamar estas gestiones de sedimentos. Típicamente, por el caudal ecológico de un río, entendemos el agua, el caudal líquido de un río, pero un río trae agua y trae materia sólida, que puede ser toda esa materia, que puede ser inorgánica y también orgánica con todos los nutrientes. Entonces, la definición de caudal ecológico en el Reglamento de Planificación Hidrológica dice que es el caudal que mantiene la vida piscícola, que de manera natural habitaría. Si esa vida piscícola necesita sedimento, se puede interpretar el caudal ecológico como un caudal con carga sólida, con carga sedimentaria. Del mismo modo, la Instrucción de Planificación Hidrológica establece entre sus indicadores de calidad físico-químicos la transparencia, que lo que nos piden estas normativas es que busquemos, hasta donde sea razonable, los valores naturales de estos parámetros. El valor natural de transparencia en el Ebro no es una transparencia total permanente. Es una transparencia variable en función de los niveles del río, de sus crecidas, y desde luego, en algunos momentos, una turbidez natural que es interesante nuevamente para esas condiciones naturales que emanan de la Directiva Marco del Agua, que es la que nos empuja, afortunadamente, a restablecer el buen estado ecológico de los ríos sin causar demasiados perjuicios a las actividades económicas tampoco. De hecho, la Subdirección General de Costas le pide a la Confederación, en las últimas alegaciones del tercer ciclo de planificación, que incluya a la Confederación el concepto de caudal ecológico sólido y, esto es como una patata caliente, la Confederación responde diciendo que el concepto de caudal ecológico sólido en la práctica resulta difícilmente calculable, medible y gestionable. Discrepo profundamente de esta frase. Es calculable, razonablemente calculable, razonablemente medible y razonablemente gestionable. Y es una cuestión de voluntad que hasta la fecha no encontramos un poco en los altos cargos que gobiernan en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sobre los desagües de fondo, voy a acelerar un poquito. La normativa que regía desde 1967 hasta el año pasado establecía que deben mantenerse en condiciones de servicio. Es razonable que una presa no solo tenga desagües de fondo, sino que funcionen. Y el año pasado se aprobó una nueva normativa donde incidía más en este aspecto. Dice que hay que hacer al menos una comprobación anual del completo funcionamiento de estos desagües, mantenerlos en condiciones de operatividad y garantizar en todo momento su funcionamiento. ¿Qué sucede con los desagües de fondo de Mequinenza y Rivarrocha? Que no funcionan. No funcionan. Están seguramente colmatados y en cualquier caso la propietaria de ambos embalses que es Endesa se limita a hacer pruebas en vacío. Es decir, abro primero una compuerta, tal vez abra la otra, pero no lo pongo en funcionamiento. Esto es como decir voy a ver si funciona el coche y arranco el motor y digo vale, funciona. ¿No? Y las ruedas y el desgaste y la amortiguación y las ventanillas y el lavaparabrisas. Date una vuelta con ese coche, ponlo en condiciones de funcionamiento real para que así cuando lo necesites sepas que lo puedes usar. Sácalo a la autopista. Porque cuando haya una necesidad de vaciar estos embalses nos podemos encontrar en la dramática situación de que esos desagües no se pueden abrir. Lo que dicen de esas es que no se hacen pruebas en carga, es decir, pruebas reales de funcionamiento porque el regulador no los pide. El regulador es la confederación, pero es que el regulador estaría bien que los pidiera. Tal vez eso sería una de sus funciones, pero es que lo dice la ley. Lo que dice la ley tampoco te lo tiene que decir nadie más. Pero entre unos y otros no se está haciendo. Parece que se alega un posible miedo a que, claro, es que igual abres, se te meten todos los lodos, eso puede estar colmatado y luego no puedes cerrar o vete a saber tú cómo está el túnel, se va a erosionar, se va a derrumbar. Todo eso que puede pasar es mejor que pase en una situación de no emergencia y controlada que cuando haya que abrir eso en una situación de emergencia. Así que estamos ante un problema de seguridad pública evitable y ante un incumplimiento de la ley de seguridad de presas y en este sentido la Asociación Sediments lo ha denunciado en la Fiscalía de Medio Ambiente de Tortosa y entonces se ha iniciado un procedimiento en esta Fiscalía. Los objetivos que se plantea la Confederación Hidrográfica del Ebro son, bueno, demasiado humildes. Yo creo que por poner algo se ponen algunas cosas pero si lo leemos en detalle no vemos demasiado interés en trabajar en este tema. La Confederación Hidrográfica del Ebro yo creo que pone todo en manos de costas. Dice, esto es un problema costero y aquí estamos para hacer embalses y tal. Esa es mi interpretación. Y fíjense que una de sus líneas de trabajo es, atención, continuar trabajando en asegurar el adecuado estado de mantenimiento de los desagües de fondo de las presas de la Cuenca del Ebro en referencia a Mequinenza y Rivarrocha. O sea, continuar trabajando en asegurar que se cumple la ley. Pero la ley ha de cumplirse. No hay que trabajar para continuar, no hay que tratar de asegurar eso. Hay que cumplirla ahí si no, pues hay que tomar medidas. Sin, bueno, a riesgo de parecer alarmista. Es poco probable que una presa se rompa, pero se están rompiendo con frecuencia creciente. Y esto no lo digo yo, lo dice un informe de la ONU del año pasado. En la gráfica podemos ver cómo en los últimos años a lo largo del planeta se están rompiendo las presas con más frecuencia. Son más viejas algunas, los temporales son más agresivos, más extremos, los fenómenos climáticos, los mantenimientos, pues a veces, como en este caso, no son suficientes y eso está provocando problemas importantes y muchos dramas en muchos lugares. Lo que ven en la imagen, aunque no se aprecia bien, es una imagen del paramento agua hacia arriba, es decir, la pared que toca el agua de la presa de Mequinenza. ¿Me he explicado? La pared que toca el agua. Se hizo un trabajo de inspección de grietas en este paramento mediante unos equipos submarinistas y las líneas gruesas que ustedes ven son grietas. Son grietas en esta presa. Esto es un trabajo de 2010. Lo que dice este trabajo, que no lo digo yo, es que una grieta atraviesa la presa completa y el agua circula por ella de principio a fin. En otra entran los dedos de una mano. Otras dos tienen al menos 15 metros de longitud. Otra se abre 3 centímetros, se acaba la mano entera. En otra, los submarinistas observan a simple vista la entrada de agua. Se habrán tomado medidas de corrección de estas grietas hasta donde se haya podido. Pero si ven esta flecha que señala el llamado módulo 13-14 es el más deteriorado y tiene actualmente un desplazamiento desde su posición inicial de 15 centímetros hacia atrás por el empuje del agua y por la torsión o la flexión más bien que se está originando por el empuje del agua y que vemos manifestado en estas formaciones, en estas grietas. El precedente de la presa de Tous en Valencia es interesante en este sentido. La sentencia del Tribunal Supremo del año 97 dice textualmente que no se hallaban en condiciones de funcionamiento el desagüe de fondo, que se pudieron abrir algunas tomas pero no los desagües de fondo ni las compuertas del aliviadero que son más grandes y que finalmente la presa se desmoronó porque no se abrieron las compuertas porque no se pudieron abrir. Esto es para subrayar la peligrosidad de no tener operativas estas compuertas. No voy a poner este vídeo, lo pueden buscar ustedes en YouTube si quieren donde se ofrece un poco lo que pasa que ya es muy morboso y estoy fuera de tiempo los efectos dramáticos de una rotura de presa en Mequinenza y aquí encontramos una tabulación de los daños en cada una de las localidades Mequinenza y otras localidades se verían completamente inundadas en algunos casos con 20 y 30 metros de agua por encima de los edificios la central nuclear de Asco pues también se vería inundada completamente así que sin dramatismos lo que tenemos que hacer es que estas compuertas funcionen por si algún día hay que utilizarlas como medida de seguridad. Concluyo con los siguientes un poquito un resumen de lo que he dicho los impactos ambientales y socioeconómicos asociados a la interrupción del flujo de sedimentos deben deberían ser compensados y corregidos por los propietarios y tal vez por los beneficiarios de las presas igual que se corrigen y se compensan otros impactos los caudales ecológicos sólidos deben ser reconocidos también implementados y existe base legal para ello mediante una adecuada gestión de sedimentos la inacción ya lo hemos dicho conduce a la desaparición del euro tal cual sin más es necesario si no queremos eso restablecer el balance sedimentario y como última conclusión estas compuertas de fondo deben estar operativas ya basta de mirar hacia los lados o mirar meter la cabeza debajo del ala no son las únicas presas que tienen este problema pero son las que ahora mismo están sobre las que estamos hablando y última diapositiva humildemente ya que en mi opinión me atrevo en consonancia con estas conclusiones a sugerir líneas de trabajo que yo como técnico científico y académico traslado a los políticos reclamar estas compensaciones y correcciones formar una mesa técnica porque las operaciones no dejan de ser complejas de gestión de sedimentos ponernos de acuerdo los técnicos que nos solemos poner de acuerdo porque trabajamos con números más que con con ideas y aunque cada cual tengamos nuestras ideas reclamar la implementación de estos caudales ecológicos y exigir esta operatividad completa de estos desagües perdón me he pasado de tiempo muchas gracias gracias un placer muchas gracias por la intervención antes no gracias por la intervención